¿Cuántas veces hemos utilizado la expresión déjate fluir, pero sabemos que es un fluido? Hoy vamos a conocer desde fenómenos naturales hasta la industria, ¿qué es la dinámica de fluidos? ¿Estás en Quién Sabe Sabe? ¡Acompáñame! Estamos en Quién Sabe Sabe. El día de hoy les voy a presentar al doctor Sergio Cuevas. Estamos en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, ubicado en Temixco, Morelos. Soy Susana Ballesteros, carpintero, y vamos a dar inicio. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Susana, bienvenida. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de un tema que de repente parece fácil. Si pensamos en un río, entendemos qué es el fluir del agua. Pero si de repente me dicen que un cristal, un vidrio, se comporta como un fluido, entonces tienes que explicarme un poco, por favor. Claro. Bueno, de lo que se trata es de hablar de la materia en distintos estados. Entonces, cuando hablamos de fluidos, lo primero que tenemos que entender es que estamos hablando tanto de sólidos, perdón, tanto de líquidos como de gases. A diferencia de los sólidos, que es los que estamos, digamos, acostumbrados a manejar también en la vida cotidiana, los fluidos tienen un comportamiento muy particular. Y el comportamiento al que me refiero es que un fluido es un medio deformable. Entonces, a diferencia de un sólido, que lo pensamos normalmente como un cuerpo rígido, un cuerpo que no se deforma cuando se mueve, por ejemplo, un fluido tiene un comportamiento completamente distinto. Deformable quiere decir, otra vez, pienso en el río, ¿no? Tengo una corriente de agua, normalmente lo ilustramos o lo dibujamos como con movimiento. Si yo meto la mano en esta corriente de agua, entonces lo deformo. Exactamente. Pero tal vez, por ejemplo, quisiera poner un ejemplo más sencillo para empezar. Y pensemos, por ejemplo, en cuando lanzamos una pelota de béisbol al aire. Por ejemplo, estamos en el piso y hay una persona que lanza una pelota. Entonces, esa pelota sigue una trayectoria parabólica. Entonces, si nos fijamos qué pasa con la pelota conforme se va moviendo, por ejemplo, que pudiéramos tomar una fotografía a cada instante de tiempo, veríamos que la pelota sigue la trayectoria que comenté, pero la pelota siempre mantiene su forma. Entonces, esa pelota es una pelota rígida. Podría ser, por ejemplo, también un balín, una cosa metálica. De manera que eso no se deforma. Pensemos ahora que en vez de lanzar la pelota, lo que lanzamos es un globo lleno de agua. Entonces, ese es un fluido que está contenido dentro de un material elástico y ambos son deformables. Entonces, así como vemos a la pelota totalmente manteniendo su forma desde un inicio, en el caso del globo, podríamos pensar, lo hemos hecho, los niños lo han jugado con eso. Hemos jugado muchas veces con un globo lleno de agua. Y lo que veríamos entonces es que ese globo no mantiene su forma. Ese es un ejemplo, digamos, de un cuerpo deformable. Deformable. Un cuerpo deformable. Un cuerpo deformable. La materia que está constituyendo este cuerpo en particular es un fluido, dentro de, como decía, de una película elástica. Y entonces va a tener un comportamiento más complicado que lo que sería un cuerpo sólido. Rígido. Un cuerpo rígido, exactamente. Doctor, pero por ejemplo, aquí hay aire. Si pensamos en el aire, ¿también es un fluido? Exactamente. Eso lo hace todavía más complicado, ¿no? Por ejemplo, si pensamos otra vez en el caso de la pelota rígida, de la pelota de béisbol, ahí vamos a tener una fricción con el aire. Esta trayectoria parabólica que yo mencioné, que seguía la pelota, es cierta siempre y cuando la fricción sea despreciable. Cuando hay una fricción muy grande, es decir, cuando hay una interacción muy grande con el fluido externo, que en este caso es un gas, el aire, entonces eso va a hacer que existan fuerzas adicionales a la fuerza gravitacional, que es la que está atrayendo a la pelota hacia la Tierra. Y eso va a ser el movimiento más complicado. ¿Y tu trabajo de investigación consiste en calcular, en entender los fluidos? Así es. Bueno, el trabajo de investigación tiene que ver con varias facetas. Para empezar, quisiera decir, ahorita me fui a un ejemplo tal vez un poco alejado de lo que yo realmente hago, pero a lo que nosotros nos dedicamos es precisamente a tratar de entender el comportamiento de los fluidos, en particular de líquidos, que después voy a hablar con un poquito más de detalle, y de aplicar esos fluidos, de utilizar esos fluidos para distintos procesos de transferencia de energía, por ejemplo. Entonces, si pensamos en casi cualquier sistema en donde nosotros hacemos uso de la energía, está involucrado un fluido, en muchos de ellos. Por ejemplo, tal vez el más obvio sería la energía eólica. La energía del viento. La energía del viento, precisamente. Entonces, ahí lo que tenemos es un rotor, unas aspas, que están siendo movidas por la interacción de un fluido. Es decir, el fluido, que es el aire, está incidiendo sobre las aspas, de manera que logra que estas aspas se muevan, y ese movimiento es transformado después en electricidad a través de un generador eléctrico. Entonces, ahí tenemos la interacción. Podríamos pensar en un reguilete. Exactamente. Para entender ese movimiento. Es como un reguilete que está siendo movido por el viento, y ese movimiento es posible transformarlo en electricidad. El otro caso más común, que digamos que es más, probablemente tiene ya más años de ser utilizado, al menos en nuestro país, es la energía hidroeléctrica. En ese caso, otra vez tenemos un fluido, en este caso el agua, un líquido, que está siendo, la caída del agua está siendo aprovechada para producir también electricidad. Como es esto, nuevamente, lo que estamos transformando es la energía de movimiento del agua en su caída, en energía eléctrica a través de un generador. ¿La caída del agua es energía mecánica? Es energía mecánica. ¿Que se va a transformar cuándo y cómo en energía eléctrica? O sea, cuando tenemos un fluido, o bueno, cualquier cuerpo que está a una altura diferente, digamos, por tener una cierta posición, está acumulando lo que se conoce en física como energía potencial. Entonces, esta energía potencial se puede transformar en otro tipo de energía, en particular en movimiento. Entonces, lo que se hace en las presas es precisamente acumular una gran cantidad de agua a una altura suficientemente alta para permitir después su caída a través de ductos. Esos ductos están conectados a rotores, a una turbina, para precisamente transformar la energía potencial almacenada en la presa, en el agua, en energía eléctrica a través del movimiento del agua en su caída. Perfecto. Hasta aquí vamos a hacer una pausa, si me lo permites, doctor Cuevas. Y vamos a continuar entendiendo qué es fluir, qué son los fluidos y cómo vamos a llegar desde estos aspectos que hemos platicado de la naturaleza o de la vida cotidiana incluso hasta la industria. Así es que estás en Quien Sabe, Sabe. Quédate con nosotros. En este momento estamos en el laboratorio y justo vamos a poder interactuar con un experimento. Así es. Vamos a continuar platicando acerca de los fluidos y entendiendo cómo desde comprender qué es un fluido, cómo se comporta en las distintas formas de la materia, saltamos hacia la industria. Y cómo el conocimiento puede colaborar o intervenir. Así es que vamos a ir a un experimento. De acuerdo. Bueno, simplemente quisiera completar algunas de las ideas que dijimos antes. Hablábamos de fluido y cuando hablamos de fluido lo que nos viene a la mente es precisamente el fluir. Tú me preguntabas qué era el fluir, ¿no? Entonces, el fluir es esencialmente un desplazamiento a la vez que hay una deformación en el medio. Entonces, en un fluido se desplaza, es decir, se mueve, pero también se deforma. Que eso es lo que sucede en los fluidos y no sucede en los sólidos rígidos, ¿no? Porque en un sólido solamente se desplaza. Bueno, entonces ahora lo que vamos a mostrar aquí es un experimento en donde hacemos fluir, hacemos mover un líquido y ese líquido que vamos a utilizar es un electrolito. El electrolito es básicamente agua a la cual se le ha adicionado en este caso bicarbonato de sodio. Agua con bicarbonato de sodio. Este es un electrolito. Esto es lo que se llama un electrolito. Y entonces, ¿por qué le ponemos el bicarbonato de sodio? Porque queremos incrementar la conductividad eléctrica. Eso quiere decir que este fluido es capaz de hacer, de que la corriente eléctrica pueda fluir, pueda atravesar el fluido, pueda moverse dentro de este medio. ¿Estas son sales minerales? Sí, son esencialmente, son sales, agua con sal, y eso me da un electrolito. Bien. Entonces, lo que voy a hacer, lo que tengo yo aquí es una cavidad, ¿sí? En donde tengo una cavidad cilíndrica, ¿sí? En donde existen dos electrodos, ¿sí? Entonces, un electrodo central, que el electrodo esencialmente es una pieza de cobre. ¿Esa que parece moneda? Exactamente. Ahí estamos proyectando precisamente el experimento para verlo en la pantalla, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es vertir el electrolito, ¿sí? Esta agua con bicarbonato de sodio, dentro del recipiente, ¿sí? Y como decía, yo tengo dos electrodos, ¿sí? Los electrodos son dos piezas, las piezas de metal, ¿sí? Que es el aro, que son el arillo, que está en la circunferencia. Que está exactamente en el exterior, y esta como especie de monedita de cobre, ¿sí? Que está en el centro. Entonces, lo que hacemos es conectar estos dos electrodos, estas dos piezas de cobre, a través de un, bueno, un circuito eléctrico, y lo alimentamos con este generador. Lo que estamos viendo aquí, precisamente ahorita, es la interacción de la corriente eléctrica, ¿sí? Con un campo magnético, que eso todavía no lo he mencionado. Todo este aparato está sentado en un imán permanente. Esta pieza negra que está acá es precisamente un imán permanente, que produce un campo magnético, esencialmente en dirección vertical, digamos, saliendo del dispositivo. Este es el imán. Este es el imán, y todo está sentado sobre el imán. Entonces, yo tengo un campo magnético que apunta verticalmente. Hacia arriba. Exactamente. Entonces, entre los electrodos, yo tengo una corriente eléctrica, ¿sí? Que va en dirección radial, es decir, del electrodo interno hacia el externo, ¿sí? La interacción de una corriente eléctrica... Perdón, del interno al externo. Al externo. Exactamente. La interacción de la corriente eléctrica con el campo magnético me produce una fuerza. En este caso, es lo que llamamos una fuerza electromagnética. Para poder ver el movimiento, como se trata de un fluido que es esencialmente transparente, ¿sí? Tenemos que poner un colorante para contrastar, digamos, que nosotros seamos capaces de ver lo que está pasando ahí. Entonces, voy a poner aquí unas gotitas de un... de una tinta, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, podemos ver ahí en el... cómo se forman unas ciertas estructuras en la orilla, ¿sí? Que es lo que técnicamente se conoce como vórtices. Esto que estamos viendo aquí es un fenómeno que en mecánica de fluido se conoce como inestabilidad. Por ejemplo, aquí lo que estamos produciendo es una fuerza que hace mover al líquido alrededor de este circuito, ¿sí? Pero ese líquido no se puede mantener nada más moviéndose de manera, digamos, sencilla, sino que se desestabiliza. Llega a una condición en donde no se puede mantener como estaba originalmente y aparecen los vórtices. Ahorita los vórtices ya no se ven. Los podríamos tal vez intentar ver si ponemos otro poquito de colorante. Si no, tendríamos que repetir otra vez el experimento. Siguen los vórtices pero los dejamos de ver. Pero los dejamos de ver porque ya lo que tenemos, miren, ahí vuelven a aparecer, ¿no? O sea, porque lo que estamos haciendo al mover el fluido debido a esta fuerza electromagnética, ¿sí? Es precisamente mezclar. Estamos mezclando esta tinta que es la que nos permite visualizar el flujo, la estamos mezclando con el electrolito que estaba ahí, ¿no? Entonces, el mezclado es una... es un fenómeno que es común en muchos procesos tanto naturales como industriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel atmosférico es fundamental el conocer el mezclado de contaminantes en la atmósfera. A veces se habla de la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Entonces, hacer experimentos a nivel, digamos, de escala real en fenómenos atmosféricos es muy complicado. Y hay ciertos modelos que con muchas simplificaciones pueden captar la física más esencial para tratar de entender ciertos fenómenos atmosféricos que no es posible reproducir, que no es posible controlar. Doctor, pero dime una cosa. Lo que estamos viendo en este experimento con agua, con sal, el electrolito, la tinta, los vórtices, el movimiento, ¿esto representa algo que puede pasar en términos atmosféricos? Bueno, es un modelo, un modelo muy simplificado de ciertas estructuras que se logran ver en la atmósfera. ¿Y por qué digo esto? Porque en la atmósfera, la atmósfera realmente es una capa muy delgadita de aire. Nosotros pensamos, bueno, a la escala humana, pues obviamente si pensamos en dirección vertical tenemos una dirección, una grosor bastante ancho en términos de nuestra escala. Pero si pensamos en la escala de la Tierra, ¿sí? Es como una... Es como una pequeña... ¿Película? ...película, exactamente, que rodea la Tierra. Entonces, eso hace que los fenómenos atmosféricos se acerquen a lo que llamamos técnicamente un flujo cuasi bidimensional. ¿Qué quiere decir? Que se acerca a ser un flujo que se mueve en dos dimensiones. Es decir, nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones, ¿no? Ancho, largo y alto, ¿no? Pero si el alto... ¿Ancho, largo? Exactamente, si el alto, la altura es muy chiquitita, entonces tenemos un movimiento en una capita muy delgada y eso hace... Eso es precisamente lo que sucede en la atmósfera, que a ciertas escalas, si lo visualizamos a ciertas escalas, vamos a observar estructuras que se asemejan a ciertas estructuras que podemos reproducir en este tipo de experimentos. Yo no estoy diciendo que sea exacto la reproducción, pero sí es un modelo. Bien, vamos a continuar esta plática, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Quien sabe, sabe. Doctor Sergio Cuevas, ha sido muy importante conocer el término fluido, nos has dibujado, hemos experimentado, mostrado cómo se comporta un fluido y hemos pensado en el aire, en los líquidos, en los gases, en el mar, en la atmósfera y todo lo que ustedes hacen es modelar la naturaleza y de la naturaleza y este modelaje podemos saltar a resolver problemas específicos de la industria. Así es, esa es precisamente la idea. Lo que nosotros hacemos es primeramente tratar de entender y para entender un fenómeno lo que necesitamos es modelarlo como les mostré en el laboratorio, eso quiere decir modelarlo a través de experimentos y también la otra parte importante de la modelación tiene que ver con modelación matemática, es decir, tenemos que usar las ecuaciones que rigen estos fenómenos para tratar de reproducir las observaciones experimentales. Una vez que logramos hacer eso, que tenemos éxito en la comparación entre el resultado numérico, el resultado matemático y las observaciones experimentales, entonces podemos tener digamos certeza de que nuestro modelo puede ser útil para otro tipo de aplicaciones, por ejemplo aplicaciones industriales, que es una de las ideas que nosotros tenemos, en particular en el área de la metalurgia, por ejemplo es muy importante el tratar de lograr aleaciones de muy alta calidad, entonces eso no es fácil de hacer porque normalmente se trabaja a muy altas temperaturas, entonces estamos hablando por ejemplo de metales líquidos, entonces un metal líquido es un fluido muy corrosivo y muy difícil de manejar, manejarlo con maneras mecánicas digamos con una interacciones mecánicas más bien es difícil, ¿a qué me refiero? una interacción mecánica sería como meter una cuchara digamos para tratar de revolver un metal líquido, eso es prácticamente imposible porque está a unas temperaturas tan altas que la cuchara se va a deshacer o a corroer y va a contaminar el metal que estamos tratando, entonces lo que nosotros intentamos hacer es utilizar métodos que no son mecánicos que son electromagnéticos es decir como vimos en el laboratorio al mezclar el fluido como el experimento que mostré no estamos usando una fuerza mecánica sino una fuerza electromagnética y eso permite hacerlo con una mayor precisión y con una menor contaminación del medio que estamos mezclando uno de los fundamentos como mencioné también antes de muchos procesos industriales es precisamente el mezclado entonces el mezclado es precisamente tratar de obtener una mezcla homogénea cuando unimos dos fluidos si pensamos en metales líquidos eso me lleva a utilizar este tipo de métodos de metodologías electromagnéticas que me permite no solo mezclar sino también por ejemplo bombear un fluido un fluido a muy alta temperatura se puede bombear también con métodos electromagnéticos los cristales semiconductores por ejemplo que se utilizan para las aplicaciones en la industria del cómputo para hacer los microchips originalmente se tienen en estado líquido y para procesarlos se utilizan también métodos electromagnéticos hay métodos electromagnéticos que me permiten obtener esos cristales semiconductores que se utilizan en los microchips en las computadoras en los celulares en todos los aparatos que usamos a diario se trabajan a partir de métodos electromagnéticos entonces la industria está utilizando estas metodologías para fusionar materiales que van a servir como componentes desde la industria de la telefonía celular hasta la industria del acero exactamente o sea yo hablaba de la industria metalúrgica porque es una de las más importantes en particular también en México pero también la industria de los semiconductores que tiene obviamente muchísimas aplicaciones también hace uso de este tipo de metodologías hay otras de hecho hay toda un área que en México se encuentra muy poco desarrollada pero que en otros países se ha estado impulsando desde hace unos años que es el procesamiento electromagnético de materiales y es precisamente el utilizar fuerzas electromagnéticas métodos electromagnéticos para realizar distintos procesos industriales ¿de mezcla? no solo de mezcla decía se pueden bombear fluidos se puede controlar por ejemplo la forma de un fluido a través de presiones magnéticas es decir se puede moldear un fluido simplemente utilizando campos electromagnéticos ¿y para qué se puede para qué se necesita moldear un fluido? todas las piezas que nosotros tenemos que usamos a diario en los distintos implementos herramientas que utilizamos fueron moldeadas pensemos desde una cuchara hasta un bloque de metal que se utiliza en la construcción ¿cómo se le da esa forma por ejemplo de bloque? entonces esa forma se obtuvo a partir de un proceso de moldeado entonces ese moldeado puede ser otra vez como se hace con los pasteles ¿no? vertiendo el fluido dentro de un molde pero también para procesos para aplicaciones muy especiales se pueden utilizar si no queremos que el fluido esté en contacto con un agente externo se pueden utilizar presiones magnéticas que confinen al fluido en una cierta región entonces es un método que técnicamente se dice no intrusivo o sea no estamos metiéndonos dentro del material no estamos poniendo un material externo al mismo fluido para poderlo moldear ¿no? entonces están utilizando estas fuerzas electromagnéticas que actúan digamos a distancia ¿no? desde fuera sin afectar la composición del mismo material que se está procesando ha sido necesario comprender y conocer fenómenos de la propia naturaleza para poderlos llevar a experimentación en laboratorio y también hacer escalas y comprender fenómenos atmosféricos dentro dinámicas dentro del océano y esto también llevarlo hasta la industria a la resolución de problemas específicos esto es parte del conocimiento de la transformación y de la necesidad de conocer desde lo que conocemos como conocimiento puro hasta conocimiento aplicado y todo es una una cadena que va propiciando estos otros factores saberes experimentos nuevos productos la verdad es que es una tarea fascinante y yo estoy muy contenta de haberlo podido platicar contigo muchísimas gracias gracias a ti Susana yo estoy muy contento de que nos hayas visitado en el instituto yo también estoy muy contenta de haber paseado de haber ido con el experimento a muchos espacios en donde podemos comprender que es la dinámica de fluidos muchísimas gracias doctor Sergio Cuevas quien sabe sabe y esta es una invitación para que nos acompañes desde la televisión de Morelos yo me despido ya soy Susana Ballesteros carpintero hasta la próxima hasta la próxima que nos acompañe Gracias.